¿Qué es el aumento en las tasas de interés? Cuando suben las tasas de interés, baja el interés de la gente por el dinero. Petro lo critica porque eso no sirve contra la inflación. El Consejo Gremial pide debate a fondo sobre la reforma tributaria. La reforma tributaria, ay Dios mío, el problema del impuesto al patrimonio, por ejemplo. Un impuesto inmoral, si se quieren ustedes, completamente antijurídico, contradictorio. Contradictorio, un impuesto que es impuesto sobre el impuesto sobre el impuesto. El impuesto al patrimonio de la inflación está en Colombia en el 11.4% terminado septiembre con un mes que tuvo 0.93%. Hablando de austeridad, Francia Márquez pidió tres camas grandes para los trabajadores en su casa. Ese será el comienzo de los cedredones de plumas y de todas esas cosas. Compró la presidencia de la república tres camas grandes. Necesita la señora vicepresidente para sus amigos en la casa que le asigna el gobierno.